Así se rogan las computadoras de los Chevrolet y así te enseñamos a evitarlo. Por debajo de la salpicadera cortan en el plástico suave llamado tolba olodera. En el caso de este Vital Star Hueca, simplemente se agachan debajo de la fascia y meten la mano. El objetivo es encontrar este chicote, romper el aislante y jalar la cuerda de acero que se encuentra en su interior. Así abrir el cofre y tener acceso al motor. Todo esto para poder robar esta computadora que a ti te terminará costando aproximadamente 30 mil pesos y esa es la computadora más barata del modelo más barato. Vamos a empezar liberando este chicote de la chapa y hay que desarmarlo del marco radiador. Para después dejarlo lo más arriba posible sin acceso fácil. Conseguimos tubo flexible para instalaciones eléctricas, aislado, acero por dentro, caucho por fuera. Y metimos el chicote desde la pared de fuego hasta el marco radiador. Pintamos la manguera de negro para que se viera como parte de las otras. El punto es evitar que corten el aislante y abran tu cofre, el robo se vuelve complicado o imposible, solo así la rata desistirá. Terminamos, cierra y abre sin complicaciones. Solo para finalizar a este bit le reparamos fascia y salpicadera por un golpe bastante fuerte. Nuestro cliente tiene una flotilla de ellos y contrata servicio premium. La mala experiencia del robo de computadora ya la vivió y quiere evitarlo en sus demás unidades. Si te sirvió la idea, comparte, descarga y sígenos.